De Cañas por Getafe ha llegado en octubre a la zona centro y San Isidro. 46 bares y restaurantes ofrecen las tapas más elaboradas con una cerveza bien tirada por el módico precio de 2 euros. En su edición 2013 se vendieron 150.000 tapas con 300.000 euros de ingresos para la hostelería local. También en octubre, pero durante todo el mes, los comercios de estos dos barrios emprenden una campaña de fidelización con sus clientes. Por cada compra recibirán una papeleta para entrar en el sorteo de ordenadores, consolas de videojuegos, cámaras de fotos, una televisión y hasta un coche. La presentación de ambas campañas, englobadas en la iniciativa municipal Getafe en 3, corrió a cargo del alcalde de Getafe, Juan Soler, y la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Mercedes Afonso. Y el número de participantes usuarios, es decir, de clientes, que también a medida que hemos ido viendo el desarrollo año a año de estas iniciativas, hemos visto que han ido aumentando de forma geométrica. Es que un año han participado a lo mejor 800 y al año siguiente 8.000. Cuanto más gente se acerque este fin de semana a Decañas y este mes en concreto a esta zona a comprar, pues los comerciantes y hosteleros mayor beneficio tendrán y se genera empleo, se genera riqueza en el municipio. En total, Getafe en 3 acoge la participación de más de 1.000 comercios y un centenar de establecimientos hosteleros. Tras pasar por el centro y San Isidro, en noviembre llegará a Getafe Norte, Juan de la Cierva, Las Margaritas, Los Molinos y Perales del Río.